Dime qué fue lo que viste en mí, que yo no lo pude ver. Y quizás nadie lo sabe, solamente tú lo sabes. Y si lo sabes, yo también quiero saber. Lo que hice para ser el amado, que viste en mi corazón. Mi vida de reactivaste, divino de oración. Sin ti no hay razón. Sin ti no hay razón. Está frío. Está frío, pero no tanto. Ay, Dios mío. Está bien, está bien. Lo llevo por si acaso. Tráelo por si acaso. Vamos. Vamos de camino. No me maquillé y no hice nada porque se hizo tarde. Se nos hizo bien tarde. Todo el mundo se mete a bañar y todos nos arreglamos. Vamos de camino a ponernos la segunda dosis de la vacuna. Hoy ya vamos tranquilitos. Hoy vamos tranquilitos. Ya no estamos nerviosos ni nada. Y Adi, que era el que la otra vez estaba bastante asustado. Está tranquilito, no ha dicho nada. Así que vamos a ver cómo nos va. Vamos. 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 AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX...XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX整XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Ok, estaba cerrado. No es que esté cerrado, está en la construcción. Toma. ¡Ah! 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 Yo yo quiero antivastalado. Yo yo quiero antivastalado. Yo yo quiero antivastalado. Y se square all over. ¿Dónde está la llave? No sé. No, ¿por qué es? ¡Ah! 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 Está cerrado. Porque está en construcción supuestamente. Y ahora vamos a la construcción. Ahora vamos a la otra sitio. Pero es que va a ser más pésar. Por lo menos ahora tenemos excusa de llegar... un poquito. ...de llegar tarde. Dos. 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 No, mami. ¿Qué cosa? Porque llegamos aquí. Llegamos aquí. ¿Verdad? Dos cincuenta. Tenemos 20 minutos para llegar a la main. Ok. Y luego, ese lugar se cerraba y luego tenemos que ir a otro lugar. Entonces... Me acepta. No puedo decir el mismo lugar. Va a ser el mismo lugar. No hay número. ¿Dónde vamos a ir a la farmacia? Mmm. ¿No quieres poner el de aquí? ¿Verdad? ¿Verdad? Uh-huh. Sí. We're in a different place. Es increíble. No. No sé si son las mismas personas. esperando que debí haga el check in a ver si nos cogen como llegamos tarde como está entrando la gente para negocio eso huele más rico de lo que sabe el restaurante déjate la máscara oh my god ok donde está papi donde está papi ok ok oh aquí 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 gracias gracias hola i y ¿Cuál es tu día de hoy? En julio 23 de febrero. Ok. Y hoy es tu segunda dosa de Pfizer. Uh-huh. Voy a preguntar a todos ustedes la misma pregunta, ok? Ok. ¿Están feeling ok hoy? Uh-huh. ¿Alergias a medicinas o medicinas que conoces? No. ¿Alergias a la historia de la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad? No. ¿Alergias a la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad? ¿Alergias a la enfermedad de 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 la enfermed No. No hay nada. Eso es bueno. Hoy es el segundo momento. Y en cinco meses de ahora, se puede obtener su booster. Ok, este es el segundo paso. Y en el lado derecho. Sí. me permite me permite pero se relajó se relajó si que se 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 sol relax lo sentiste un poco g Dale, dale rápido. ¿Qué sentiste? Una aguja. Jonathan, siéntate. Ok, vamos. Siéntate. Sí. ¿Tú también? ¿Necesitas ayuda? Aviso que tienes el brazo todavía bien. Vago. Vago. Ño, Ño. ¿Estás bien? Sí. Estática. Estática. Pues material de la camiseta. Mira, así es Puerto Rico. Parece. Qué rico. Y ahora salió papi. Y Che. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí. Sí. Es. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Ya, mi amor. Sí. ¿Estás bien? Sí. Sí. ¿Estás bien? Sí. Ahí va. Sí. ¿Estás bien? Sí. ¿Estás bien? Sí. ¿Estás bien? ¿Te dolió? Sí. ¿Lloraste? No. ¿Tienes cara de...? Oh, no. Oh. ¿Cómo, baby? Mira. ¿Te puso la de esta? Sí. No, pero me escribió, pero no me dio cita. Ella dijo que hay que llamar. ¿Estás bien? ¿Lo sentí? Sí, lo sentí. Sí. Sí. A mí yo sentí el... Hoy sí. Y Adi también. Yo no sentí nada. Yo sí. Lo sentí. Yo sentí que se lo dije. ¿Sienten alguien? Yo se lo dije a ella que sentí. Ellos lo sintieron, yo no lo sentí. Ajá. Sí, sí. No, no. No, no. No. No, no. No, no. ¿Vale? Aquí sentá. Vamos atrás, atrás. Ajá. ¿Cuánto y que esperas? Unos minutos. ¿Sips? Unos minutos. ¿Tú dueles? ¿Dónde te lo pusiste hoy? Unos minutos. Unos minutos. Unos minutos. Unos minutos. En el derecho. Muy bien. ¿Dónde te lo pusiste? Yo sentí. Yo fui la primera. Yo fui la primera. Lo sentí. Yo le dije a ella. La otra vez no sentí nada y ahora la sentí. ¿Tú no sentí nada? ¿Tú no sentí nada? Sí. Sí. Yo le dije. Y yo sentí. Unos minutos. Unos minutos. Y Adi sintió. Y ella le preguntó. ¿Qué sentiste? Sentí la aguja? Ella. ¿Cómo vas a sentir la aguja? Pero la otra vez yo no sentí la aguja. Yo no sé porque yo no sentí la aguja. Pero tal vez es porque Adi tiene más piel. ¿Tú no sentí? ¿Tú no sentí? Pero yo no sentí. Eso es todo Adi. No es una jugada. 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 ¡Suscríbete! Adi, te preguntaron el cumpleaños a Adi. Se quedó así yendo. No sabía ella. Oh, Marcos. Como que no sabes tu poder de. Adi, te cuéntame sobre Bruno. Oh, we don't know about Bruno. Because we don't talk about Bruno. ¿Y tú? We don't talk about Bruno. Woo! What's up guys? We already finished the vaccine, right? We are going to a place how... I don't know where we are going. Unknown, unknown, unknown. Unknown, unknown. Unknown. Unknown, where? Where's this? No. Can you close the window? Close the window. What window is going to? Hey, who told you to cross. Where, come here? Oh my what? They're rude. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! La chistma era antes! ¡I know! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No se ve bien! ¡¿Cómo se puede eliminar la chistma? ¡No! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ya nos vacunamos Esperamos como 15 minutos Que no nos diera ningún exceso y ya Pero esta vez sí Yo la sentí Yo yo sintió Marvin y Che Yo sentí el brazo en mi casa bastante fuerte La otra vez me preguntan Pero también puede ser Depende de la persona que te la haya puesto también Estamos aquí en Vientra ¡Muy bien! 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 aquí a comer y no arrocitos habichuelas pernil lasaña amarillito estas son las caras con hambre no no, 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 no puedes ni siquiera no, no, no puedes ni ver oh, que rico mira este arroz no, 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 no no, 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 no no, 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 no no coge platos, son desechables chicos te pregunto, te pregunto que? eso no se, mi amor, no dice arriba, bebe ay no, mira la lasaña macarrones and cheese mira, bebo mira bebo camarones no me gusta cabrón mira camarones tu quieres lasaña? no 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 mmm cajitos son sopas mira patitas mmm yo quiero ojo mira los postres ven ope ¡Epa! ¡Ah, los grillos! ¡Eso no tiene beans! ¡Eso no tiene beans! ¡Ey! ¡Ey! ¡Oh, my God! ¡Pasa! ¡Oh! ¿Qué te gustó? ¿Eso es tres leches? ¿Es tres leches? ¡Tómalo! ¡Esto es tres leches! ¡Esto es dulce de lechosa, verdad? ¡Plan! ¡Y yo creo que esto es tembleque, verdad? ¡De coco, no sé qué es! ¿A ti te gustó? ¡Eso es tres leches! ¡Eso es tres leches! ¡Eso es tres leches, el otro! ¡Eso es tres leches, el otro! ¿Yo, yo? ¡Esto! ¡Esto! ¡No, aquello! ¡Ese! ¡Ese es tres leches! ¡Bizcocho, Chey! ¡Dale! ¡Tengo las manos en plego! ¡Eso es tres leches! ¡Eso es tres leches! ¡¿Qué?! ¡No! 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 ¡Puish! ¡No! ¡No! ¡No te vayas para acá! ¡Eso es tres leches! ¡No! 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 ¿Quieres saber qué es esto? ¿Quieres saber qué es esto? ¿Quieres saber qué es esto? David, mira, este me gusta, papi ¡Exercise! 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 Wow, ¿qué es? ¡Un aceite! ¡Oh! ¡Muchas gracias! ¡Si, pero aquí no quieren pagar! ¡Se ponen a estar mirando y no me gusta! ¡Están encima de uno! ¡Vamos, vamos! ¡C'están encima de uno! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! lo que hice pase el amado que viste en mi corazón mi vida de reactivos de divino de vacío sin ti no hay razón sin ti